Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Yesa López y en el vídeo de hoy les traigo, como ven en el título, esos básicos de verano. ¿Y por qué se los traigo ya acabando el verano, en agosto? Porque creo que es la oportunidad perfecta para adquirir esas prendas básicas en las últimas rebajas y conseguir un beberito short. Para mí las prendas básicas son esas prendas que año tras año se siguen llevando, que a la vez cambian y que nos vamos poniendo por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacemos cuando ya tenemos un armario lleno de básicos? Pues ya podemos ir adquiriendo esas prendas no tan básicas para darle un poco de vidilla a nuestros coches. No me quiero guiar mucho más, antes de comenzar con el vídeo les quiero comentar que al lado de cada opción les he puesto una imagen de este revario donde hay un ejemplo de cada prenda. Bueno, pues vamos a comenzar con temas vestidos. Pues yo estaría con un vestido blanco y un vestido negro, uno más corto y otro bajo y que tenga alguna cosita para darle esa vidilla, pues un volante, algún encaje, etc. Yo me lo pondría por el día con unas sandalias y por la noche perfectamente con un poquito de tapón y unos complementos como pendientes y talleres y vamos mucho más arregladas. Y una vez que tengamos ese vestido blanco y ese vestido negro podríamos optar con un vestido estampado. Por ejemplo un vestido con flores que como saben eso siempre se lleva todos los años. En el tema de pantalón largo, yo no soy partidaria de usar en verano vaqueras, para mí son incomodísimos con el calor que hacen. A menos que tengamos algún pantalón pues en blanco con su tela bastante finita y que sean no pegados, que sean holgados. Pero yo soy partidaria de usar esos pantalones tipo palaxon que son esos pantalones rectos de pata ancha, holgados y en tono beige y también en negro. Seguimos con las partes bajas pero en pantalones cortos. En mi almendio no puede faltar ese pantalón blanco, esos son vaqueros, pero no es de color ni muy claro ni muy oscuro, sino el intermedio que me parece que es ideal para combinar y una falda vaquera. Si se sienten molestas con el tema de las faldas vaqueras cortas pues, es lo que me pasa de mí, pues yo siempre opto por una falda pantalón y en temas de partes altas yo optaría por dos camisas blancas, dos camisas negras y dos camisas en tono beige, pero que no sean todas iguales, que sean diferentes entre sí, por ejemplo, pues una camiseta blanca más sueltita que me la pueda poner por el día y una blusa de un tono blanco más pegado que me la pueda poner tanto de día como de noche con algún complemento y me vista. Una vez que tengamos esas camisas, esas blusas, esos tops básicos, pues podríamos optar por algún top en un tono fucsia, en un tono lima y algunos tonos más alegres. Pues en el tema de abrigos, aquí en Canadien hace mucho calor, pero por la noche siempre refresco un poquito y yo para estas ocasiones pues siempre opto o bien con una chaqueta vaquina o con una rebeca en un tono camel o bien con esa camisa blanca de lino para ponerla abierta para cualquier auge. En el tema calzado, yo siempre opto por una sandalia plana o con un poquito de tacón en tono neutro, una sandalia en tono plata o tono bronce que combina absolutamente con todo y por la noche quedan bastante bien y también por unas apagatas que la verdad que van ideal con todos los ojos. Bueno, pues este es mi listado de básicos, si saben de algún otro básico esencial y que no lo han nombrado, pues hagámoslo saber aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que si les han gustado me den aquí un me gusta, que si no están suscritos se suscriban al canal y hasta el siguiente vídeo.